No son las 7 de la mañana con 25 minutos Espero que mi voz vaya mejorando los próximos minutos Porque hoy, como todos los días, grabo 3 programas Estoy levantándome todos los días a las 7.25 de la mañana Perdón, a las 6 y media de la mañana Para que pasen por mí a las 7 y media de la mañana Ahorita son 7.25, ya casi estoy listo Hoy me toca 3 programas y como se los dije Pues ya, ya llevamos así un rato Además de la Kings League Entonces no he descansado He trabajado de lunes a domingo Desde la semana pasada, desde hace 3 semanas Entonces bueno, pues aquí me tienen muchachos Con la mejor actitud, siempre lo he dicho Romperte la madre en lo que amas No tiene precio, que chingón Terminar hecha mierda, pero haciendo lo que amas Vámonos a grabar y acompáñenme en este día Un día conmigo entre la Kings League Programas del Círculo del 1% Y amigos y demás Ahorita les voy platicando Saludos, ya nos vamos para el canal Ya me mejoro un poquito la voz O mal, en el círculo la garganta cerrada Pero bueno, estamos haciendo El presupuesto del peluche caligal Que ya vienen las finales Sí, ya hay que ver los bonos ¿Seremos campeones, George? Evox, sí Huevo Veamos Llegamos a los estudios Azteca ¿Así se llama? Antes era Azteca Novelas Ahora es Azteca Miramontes Azteca Miramontes Y se graban muchas cosas Aquí se grababan hace mucho Muchas telenovelas Cuando yo era reportero de Tierra Azteca Aquí venía a entrevistar ahí Algunos actores, actrices Y ahora se graban un montón de cosas Aquí grabamos los promos de Jalas Oterrajas Se graba Masterchef a un lado Y se graba el círculo del 1% en otro Entonces son unos estudios Unos estudios muy grandes Son varios foros Y están brutales La tecnología y todo lo que han hecho con esto Está muy chingón Ahorita se los enseño Pero primero vamos al camerino Porque estoy viviendo aquí Entonces les voy a enseñar mi depa Y aquí desayuno, como y ceno Vamos grabando 52 programas Para el círculo del 1% Ya voy a la mitad Welcome to my Crips Tenemos hidratación Para todo tipo de ocasión Que es su taurina Que es su hidratación Su electrolit Su agua Un poco de snacks Aquí me he hecho una jetita Según yo Entre programa y programa Grabamos tres programas Entre cada programa hay como De una a dos horas De espacio Entonces sí O como O descanso Porque siento siempre muy madreado Porque termino llegando a mi casa Como a las 10 de la noche Aquí viene abajo Aquí ponen el vestuario de este día Ahí lo van poniendo Este será el vestuario Del primer programa Que vamos a grabar hoy Todos mis medicamentos Porque como les dije Me enferme cabrón Entonces estaba haciéndole lavadas Con esta madre Como el rudo Aquí está el baño Es un baño muy amplio Nada más lo uso para hacer pipí Porque podría bañarme aquí también En dado caso Ahorita estoy organizando aquí en la compu Las publicaciones Porque como se los digo Estoy aquí Este metido De lunes a sábado Los domingos en la Kings Entonces casi no tengo tiempo de grabar Hoy vamos a grabar varias cosas aquí Pero casi no tengo tiempo de grabar Entonces tengo que acomodar Bien las grabaciones Que ya tengo Que son muy poquitas Y planear grabaciones Para hacer Para poder tener material Entonces estoy en eso Bueno Lo que empieza una cosa u otra Lo que viene ya La junta para Para las preguntas Y respuestas del programa Vamos a hacer anecdotario Vamos a apurarnos Porque ya no tenemos Tanto stock La tarde Terminamos la grabación ¿Listo? 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al anecdotario Hoy desde una locación secreta En alguna parte de este mundo Les presento a Chevy Hola Se encarga de hacer la vida De cuadritos A todos los santos Básicamente Es el Yono A ver Enséñanos el Yono Así la parte de enfrente Confidencial Ahí están todas las preguntas De cada programa Y esto lo hacemos Tres veces al día ¿Verdad Chevy? Sí Bueno Las preguntas y las respuestas Preguntas y respuestas Y se pone bueno Se pone bueno Se pone muy bueno Y a pesar de que los hace sufrir Déjenme decirles que Chevy siempre busca Al final del día Que por favor se lleven el dinero Aunque a veces no lo logramos Es que la gente es muy necia Y no quiere ganar A veces pasa No es culpa nuestra ¿Verdad? No Nosotros sí queremos No es nuestro dinero Entonces queremos que se lo lleven Y a veces no se logra Por supuesto que sí Bueno, gracias Chevy Bye Se supone que comenzamos el primer programa A las 9 y media Entonces Es hora de cambiarnos Vamos a ponernos Ya en modo escorpión La producción me lo puso ¿Eh? Para que no me hagan así Este güey Se tiene versos Como Maribel Guardia En su gimnasio Una de las características Que tiene el foro Es que Tiene un chorro De luces Y pantallas Que estamos grabando Todo el día Entonces es bien fácil Que se calienten Entonces El aire acondicionado Está muy caro Me adaptaron a esta madre Es una Este Camisa térmica Para que más o menos Este tapadito Con esto abierto Como para lo del escorpión Pero es que Si hace muchísimo Muchísimo frío Todo el mundo De repente anda enfermo Allí en el foro Porque si está bien frío Hoy es mañana Vayan a ponerme Todos los aparatos del mundo Nomás por gusto ¿Qué me estás poniendo? Dale a la gana Es este El chicharito Para que escuche Pues Las indicaciones ¿No? De hecho Este es Casi siempre Trae como una diadema Pero a mí En general Me molesta Y luego con la máscara Peor Entonces Pedí que me dieran Un chicharro Más pequeño Así es Entonces no tiene Agarradera Porque con la máscara Se le sostiene Entonces Esta madrecita La meto hasta adentro Y así me hablan Todo el programa Esta madre Lo tengo que poner En una fosa Y me tiene que salir Por la otra Todo el demás La boca abierta Ay cabrón Me mareé ¿Como nuevo? No Peor Peor Vamos haciendo pausas Cada vez que yo suelto una pregunta Obviamente en la edición Ya no van a ver esto Pero cada vez que yo suelto una pregunta Sobre todo al principio Cuando son 100 Los que están votando Tienen que registrar Todas las respuestas Para saber cuántos Contestaron mal Y esos son los eliminados Entonces Cada pregunta Vengo Me siento Con un ojo al gato Y otro al garabato Tomo agua Descanso Y repito Y ya es puede ir Van a peinar Van a peinar Recuerden que estamos en televisión La gente vende humo aquí Son las 10.47 Ya vamos a la mitad Del primer show Del primer show Nos queda Unas 10-11 horas de trabajo Total No hay pedo Se acabó El primer show Vamos por más Otros dos Dos de este día Más otros Catorce De esta semana Para el ganador ¿Qué más juegos del premio? Son 100 mil pesos Digamos que Los que están en juego Pero hay Digamos que Un par de etapas En donde Algunos Concursantes Podrían llevarse Un poco De ese pozo Que le llamamos De ese pozo acumulado Y al final Pues la mayor parte De ese dinero Es el que está en juego Para el que llegue Hasta el último O los que lleguen Hasta el último Una de las cosas Que en realidad No me gusta La televisión Es la cantidad De detalles Por ejemplo Cambiarte de ropa Una y otra vez Tomarte muchas fotos Sacos Y todo eso Y para eso Están mis compadres Que vienen a ponerme Mucha ropa Y a tomarme Muchas fotos Para ver Que quedan Más chido Más chido energía. Bien, ¿sabes qué toca? Dormí un rato. Vamos a hacer un casting. Estoy haciendo un casting para una serie que se empieza a filmar a finales del año. Me falta volver a grabar una cosa. ¿Qué tal tu viaje? O sea, te saqué la alfombra roja y todo. ¿Qué? No pasaron las certificaciones. Es hora del segundo programa, ya nos estamos cambiando para comenzar. Hicimos prueba de vestuario, checamos el guión, hicimos el casting y ahora vamos por el segundo programa. Hoy está bueno porque, como se nos dije, hay un montón, un montón de invitados. Entonces hice una convocatoria para que la gente se apuntara y muchos de la gente que conozco se apuntó para este. Entonces hoy viene Pérez, viene Manu y vienen un montón de jugadores del peluche Caligari que hoy no entrenan. Entonces les tocó visita al trabajo de Pérez, papá. 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 ¿Qué hora es? Son las 4 de la tarde Vamos bien, ¿no? Vamos bien, luego se atrasa mucho No digan eso Vamos, vamos Hay que apurarnos, ahí está la productora Vamos por el sexto ¿Cómo? El tercer El sexto El sexto Vamos por el tercer programa Pero comí y me eché un Una dormidita ¿De cuánto, güey? ¿Media hora? No sé si me ayuda o me afecta Muchas veces dormir en el día Pero bueno, vamos por el tercero El tercero y último del día ¡Gracias! 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 Pues bueno Llegamos a las 12 horas De trabajo Digo Nos llegamos a las 12 horas de trabajo 8.22 Y es que el agua me No sé Me hizo voz así De mortal 8.22 ¿Cómo te sientes hasta ahorita? Alguna que otro mortal pendejo diría Estoy cansado ¿No te da sueño? ¿No tienes ganas de dormir? No, no Dormir es para pendejos Yo duermo de hecho Él es un pendejo Seguramente Hoy traje de paseo Algunas del peluche Caligari Estamos en el círculo del 1% Y adivinen quién le tocó Visita Miren nada más El peluche Caligari presente Hoy les tocó Hoy les tocó que los sacáramos Se siente raro con pantalón Siempre los traigo de shorts Y sudorosos Pero ahora ya vinieron Ahora sí ¿Cómo te fue a ti Gabo? No pues Deje que Que los humildes Ganaran más A ver ¿Quién fue el más pendejo de todos? El guitrón ¿Quién fue el más cabrón de todos? El doctor El doctor El doctor El matazano Después de todos 9.28 de la noche Se acabó nuestro día Por el momento Vamos a cambiarnos Y mañana otra vez Gracias por seguirme En este día Cada minuto Cada hora Así es que nos estamos trabajando Todos los días En el fin de semana Será la Kings League Y vienen muchas cosas más Que poco a poco Se nos estará compartiendo Soy Alex Montiel Suscríbanse Compártanlo Pónganle like Nos vemos en el cine Bye Chau Chau